Bueno, nosotros estamos súper emocionados hoy porque este lunes a las 10, 9, centro, regresa el fenómeno mundial más anticipado, Pasión de Gavilanes, número 2 en esta nueva temporada. Así es, Sara, y llegó el momento de recibir a cuatro grandes estrellas que hace casi 20 años revolucionaron la televisión hispana aquí en los Estados Unidos. Les damos la bienvenida. Ellos son Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michelle Brown y Natasha Claus. ¡Bien! ¡Bienvenido! ¡Bien! ¡Qué buena! ¡Qué emoción! ¡Ay, qué padre! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida! ¡Hola, hola! ¡Gracias por venir! ¡Estamos felices! ¡Qué amor, mi amor! ¡Bienvenida! ¡Qué guapos! Yo soy fan de ella. ¡Ay! ¡Apenas entrar a ella! ¡Que soy mala! ¡Mi amor, bienvenida! ¡Qué bueno que están acá! Igualmente, hola! ¡Hola! ¡Hola, nuevamente! ¡Aquí se está por favor! ¡Bienvenidos! ¡Gracias por estar con nosotros! ¿Alguna vez habían pensado que Pasión de Gavilanes se reencontraría después de 17 años o que se reencontraría simplemente? La verdad era difícil, o sea, generalmente las series cuando vuelven a suceder, vuelven a suceder al año o a los seis meses. Entonces existía esa posibilidad de que pase, pero ya cuando pasaba tanto tiempo lo veíamos lejano, pero acá, acá estamos. ¡Ay! Una gran sorpresa realmente para todos. Yo creo que no lo imaginábamos, pero bueno, qué alegría poder estar aquí. El universo congregó, ¿no? Porque cada uno estaba trabajando tiempo, cada quien, unos madres, otros padres, otros, y al final de cuentas, welcome back. Pero Dios sabe por qué hace las cosas. A ver, Juan Alfonso, ¿cómo fue tu reencuentro con tu personaje 20 años después? Casi 20 años después. Es muy interesante porque al final de cuentas uno lo hizo hace 20 años e interpretó a Oscar, pero uno crece, y también crece, y luego te dan la oportunidad de interpretar a ese Oscar, que ya lo tenías claro, pero estás con otro tipo de pensamiento, y este Oscar piensa distinto también. Y ese Oscar que van a conocer tiene una historia que contar. ¡Ay, papá! Pero mira, dentro de esas historias que tienen que contar, recordamos de las temporadas pasadas, cada una de las relaciones de ustedes y ese amor que nació. ¿Hubo, por ejemplo, Pao, Jimena tenía escenas fuertes con Oscar de pasión? ¿También seguirá habiendo esa pasión en esta nueva temporada, en estos personajes ya más grandecitos? Claro que sí, la pasión en pasión de Gabilanes nunca va a faltar. Siempre mucho amor, mucha pasión, y obviamente ahorita con más conflictos, mucho más interesantes. ¡Qué bueno! Michelle, ya llevas varias semanas grabando. ¿Qué puede esperar el público en esta nueva temporada, aparte de regresar y verlos a todos ustedes? Bueno, yo creo que pueden esperar una gran serie, lo hablamos en varias entrevistas. Muchas gracias, estamos rodando una serie con una calidad impecable, que no tiene nada que envidiarle a cualquier gran serie de cualquier canal o plataforma, en un paisaje alucinante de un pueblo que se llama Villa de Leiva, y una historia muy sorpresiva, como suelen ser las historias de Julio Jiménez, que no son historias cantadas, que no sabes para dónde van los personajes, que no dejan de suceder cosas constantemente, y un condimento nuevo que tiene esta pasión de Gabilanes, que tiene un rollo thriller muy interesante. Natalia, precisamente dentro de este rollo thriller tiene que, me imagino, mucho que ver la nueva generación de Gabilanes que viene. ¿Algo debe pasar por ahí que crea un nuevo conflicto? Lo que pasa, cuando tienes hijos, tu vida se genera alrededor de tus hijos, y eso es lo que pasa con esto que Gabilanes en este momento, con esta nueva temporada, es que todo lo que está pasando, todos los conflictos que se generan, todas las cosas que suceden en la historia están alrededor de los hijos, de nuestros hijos, de la historia de ellos, que no podemos contar mucho, de los hijos de Norma y Juan, y todos alrededor de ellos, tenemos unos sobrinos bastantes particulares, un conflictivo, quizás como fueron los papás también. Es que se repite la historia, pero sabes que los vemos nosotros, en mi caso a mis sobrinos, y los veíamos en el set, y era como una proyección de Gato y yo cuando grabábamos, pero exactamente igual, exactamente igual. ¿Y ahí debe haber una misma mujer en conflicto? No. Los conflictos son diferentes. Bueno, esa no. Son diferentes, son diferentes. Ahí estoy yo. ¿Uno con el conflicto? Estoy confundida, ¿qué les parece si vamos a una pausita y yo trato de seguirle sacando algo más para que el público también se entere? No, 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 no. Vamos a regresar nuevamente con el elenco de Pasión de Gabilanes en esta nueva temporada, que estamos ilusionados. Ya volvemos, esto es hoy día. Continuamos en hoy día compartiendo con los protagonistas de Pasión de Gabilanes en esta nueva temporada. Así es, les damos nuevamente la bienvenida a Juan Alfonso Baptista, Paola Rey, Michelle Brown y Natasha Claus. La verdad es que no se pueden perder esta nueva temporada de Pasión de Gabilanes. Pero yo quiero saber, como sabemos que hay una nueva generación dentro de este elenco, ¿hubo algún consejo que ustedes pudieran haberle dado a las nuevas generaciones? Que se la gocen, que se la disfruten, que trabajen como trabajamos nosotros en familia, que nuestros hijos son particularmente hermosos y nos tocó una familia muy linda. Y es el respeto, el escuchar y el tener esta química que tenemos nosotros y casualmente lo tienen ellos también. Eso es importantísimo porque eso es lo que va a ver el público en las pantallas. Buenísimo. Pero aparte del éxito de la serie, de cada uno de los integrantes, yo creo que también la música fue parte importante. El tema de la serie en su momento fue espectacular. ¿Hay nueva música? ¿Hay algo nuevo que hayan incorporado? Hay algo nuevo, hay algo nuevo. La verdad se ha dicho, se mantiene también esa línea de Pasión de Gabilanes que ha sido como un himno de insignia. Y Telemundo me permitió la oportunidad de poder escribir, yo venía escribiendo hace mucho tiempo, escribir dos temas para Pasión de Gabilanes, escritos con mucho cariño a la historia de Oscar y otras. Escribir y cantar. Y cantándolas, sí. Y ahí vamos, la escucharon, se llama Ale Brighi y Volcán, sí. ¿Lo canta dentro de la historia? Sí. Va a estar ahí. Qué fabuloso. Ahora, tú estabas en Pasión de Gabilanes muy chiquitita, chiquitita. ¿Cómo ha cambiado para ti en esta nueva temporada? No, yo estoy súper contenta, Pasión de Gabilanes y en especial Jimena Elizondo es un personaje que llevo en mi corazón, que quiero muchísimo y fue muy especial. Igual somos tan diferentes, o sea, yo soy otra Paola de esa época, ahora soy mamá, tengo dos hijos, o sea, ya es otra cosa, ¿sabes? Me siento mucho más madura a todos los niveles, entonces fue muy lindo cogerla y también llenar como esos 18 años de vida que pudo haber vivido Jimena y ahora interpretarla de una manera completamente diferente, pero sin perder la esencia de ella. Qué fabuloso. Espectacular. Yo me imagino que dentro de la historia, el ver que sus hijos probablemente puedan pasar las mismas cosas que pasaron ustedes cuando eran jóvenes, o sea, los Elizondo y los Reyes, ¿querrán evitarles ese tipo de conflictos o de problemas? ¿O dejarán que cada uno tome sus decisiones y los dejarán ser libres? Pues aquí, como el señor se desapareció, no sabe qué ha pasado. Me lo van a recriminar toda la vida. Se lo voy a recriminar toda la vida. Voy a hablar con el escritorio. Porque se me desapareció un tiempo y los hijos han dado bastante problemas, ¿lo sabías? Fui al súper, en realidad, porque hacía falta cosas en la casa y me perdí, pero no era súper. Te vi llorando mucho en los avances de la historia, quizás buscando como esas respuestas a cosas que sentías como de impotencia. ¿Lograrás superarla dentro de esa historia? Por supuesto que sí. Porque tú eras, en tu personaje creo que eres el más reprimido de todos. No, no, no. En la historia original. Claro, lo que pasa es que esa represión se la quitó este hombre divino que le devuelve el amor y ese es su verdadero amor. Y un día se levanta y su verdadero amor no está. ¡Ah! Y no sabemos qué pasó con su verdadero amor y eso es lo que más le... Lo vamos a ir descubriendo, pero se quedan con nosotros y volvemos con más después de la pausa. Mi gente linda, yo ya estoy de fanática, queriendo preguntar tantas cosas porque estamos compartiendo con los protagonistas de Pasión de Gavilanes en la nueva temporada. Pero no te pueden decir todo nada. No te pueden decir todo porque la gente tiene que ver Pasión de Gavilanes a partir de este lunes 14 de febrero. Qué mejor día que el Día del Amor y la Amistad para comenzar. Pero yo creo que hay que darle un aplauso a Telemundo. Ah, sí. Porque lograr que todas sus agendas se pusieran de acuerdo. ¿Esto fue difícil o no? Muy complejo, mucho tiempo. En lo personal, yo esperamos varios. Hace 10, 8 años venimos buscando, hablando con el escritor y tratando de preguntar por aquí y por allá. Pero cada uno estaba en su tiempo de trabajo. Entonces, cuando ya ibas, el otro podía, el otro no se podía. Y vayas a ver si Telemundo o el escritor también querían formar parte de esto. Y esto es una realidad. Y es muy bonito. Y estamos ganando desde este momento estar acá, contarnos, estar sentados, conversando con ustedes. Esto es un regalo de vida. Estamos hablando con ustedes, pero el lunes también nos van a estar acompañando. Mario Cimarro y Dana García, que van a compartir con nosotros precisamente para darle la bienvenida o el estreno a la serie. Díganme algo más de la serie que yo necesito saber. Pues mira, la verdad, yo estoy súper contenta con mi personaje porque mi personaje en la historia, pues nuestros personajes no tienen hijos porque se dedicaron a cumplir sus sueños, a viajar por el mundo, a dedicarse como pareja. Y creo que vamos a representar a muchas de esas personas que no, pues que sus sueños son lo más importante y su pareja. Y creo que es una relación muy interesante. Y bueno, van a pasar muchas cosas porque se va a poner a prueba el gran amor de ellos. Así que vamos a ver. Una mujer siempre quiere hijos, así que vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Pero chicos, hablando de pruebas, queremos que se queden porque vamos a tener un juego más adelante que se llama, sigue la frase. Y a la Mari tiende a hacer trampa, así que yo, ustedes, me preparo. Yo también hago trampa, yo soy bueno para hacer trampa. Lo digo frente a algo, ¿eh? Sí.